La Tarta Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que vengue la paz en tu día y que nunca hay muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que vengue la paz en tu día y que nunca hay muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que vengue la paz en tu día. Feliz, feliz en tu día. Amén